Estamos a punto de enlazarnos en nuestra mesa de análisis, mesa de trabajo referente a las deliberaciones en el caso de Genaro García Luna. En unos momentos más con nuestros compañeros estamos revisando cuestiones tecnológicas a las que se enfrenta nuestro compañero Jaime Hernández, pero por mientras y con mucho gusto voy saludando a un gran compañero, a un admirado periodista, un gran admirado escritor. Me refiero, por supuesto, que a Paco Cruz. Querido Paco Cruz, ¿cómo te va? Bienvenido sin censura. Toño, buenos días. Oyéndote esa garganta, me va muy bien. Ya se oye que estás, pero bien. Tengo dos niños pequeños y a cómo traen bichos de la guardería. Cómo nos hemos enfermado mi esposa y yo por tanto bicho que se traen de la guardería. Cuando no tienen niños pequeños es un contagiadero ahí, pero así es. Así es la vida, ¿no? Así es, Toño. Buenos días. Mira, pues estamos prácticamente hoy y bueno, fue ayer el inicio de semana. Quiero decir, el inicio de semana laboral para 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 la corte. Este, están deliberando hace un buen rato. Mira, yo lo que veo en primero, pues todo ese mundo de fantasía que nos contaban de los narcos o que veíamos en las películas o algunos de nosotros que investigábamos ese tema, ¿verdad? Autos de gran lujo, mansiones super triple X, este, yates, submarinos, buques de gran calado para transportar a miles de 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 kilogramos de droga. Este, todo ese mundo de de fantasía de millones y millones y millones de dólares. Entonces, fíjate que hoy lo vemos hecho realidad, ¿no? La fantasía, el mundo de fantasía alcanzó a Genaro García Luna y a Linda Cristina Pereira Galvez. Este, ese mundo que 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 de pronto lo veíamos a través de las películas, ¿no? Es la la mis fulanita se casa con el capo fulano de tal. La mis fulanita se casa con fulano, pero es este enjuiciada en en Estados Unidos por lavado de dinero. Fíjate que yo en este caso he recordado cuando la primera vez ya ya este cubriendo narco como tal. Sí, este, fui a cubrir el primer caso grande de narcotráfico y el el capo era un hijo de un secretario de gobernación o un ex secretario en ese momento de Olivares Santana. Este, y había casado con una mujer en en Ciudad Juárez, Dolores Camarena, que que había sido mi chihuahua y cuarto lugar en el Miss México. Y era un mundo que pintaban en la corte impresionante. Yo recuerdo cuando los fiscales decían, este, es que ayer, el lunes pasó nueve mil, nueve mil novecientos noventa y nueve dólares. Le faltaba un dólar para reportarlo. Y el martes pasó otros nueve mil y el miércoles otros ocho mil quinientos. Y pasaban así todo, todo con lujo de detalles, vestidos Versace y todo lo que gastaba. Y al final los fiscales concluían que eso era solo para los dulces de la señora. Para los dulces, fíjate, ni siquiera era su gasto. Pero aquel capo que se apellidaba Olivares le daba diez mil dólares diarios para sus dulces. Y con eso, con eso los fiscales tuvieron suficiente y los y el juzgado popular para para encontrar la culpable por lavado de dinero. En realidad lo que querían era aquel capo que operaba en Ciudad Juárez y que era hijo de un alto funcionario de México. Y en este juicio he visto todo todo eso prácticamente. He visto todo eso que cubrí y que le da forma a mi primer libro que se llamaba Cártel de Juárez, que se llama, aunque ya es muy complicado encontrarlo. Y que yo entraba, por ejemplo, recuerdo mucho una mansión en El Paso que estaba en una calle que se llamaba El Gato Road. Y era impresionante. Bueno, mira, los fiscales se impresionaban, se impresionaban. Eran más de tres mil metros cuadrados de construcción, mármoles importados de Carrara, todo, Ferraris, todo era impresionante. Y yo, jovencito, pues también me impresionaba, claro. Pero ahora mira, Toño, estoy impresionado igual. Estoy impresionado. No son mitos, no son leyendas. Con Genaro García Luna estoy reviviendo la primera época que cubrí narcotráfico entre Ciudad Juárez y El Paso. Y que era todo a lo grande. Alguna vez yo comenté y lo comenté en aquel libro. Me invitaron Guillermo González Calderón y no él, pero gente que trabajaba con él. Yo le he contado que era el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari y que era el equivalente a Genaro García Luna. Y me invitaron a un decomiso de dólares, fíjate, solo era dólares y era una mansión en un residencial. Y me dijeron, solo te vamos a dejar entrar a un cuarto, a un vestíbulo, era una especie de vestíbulo. Y yo veía que llevaban palas, picos eléctricos y yo decía, pues si nada más me van a dejar entrar, que van a tirar las paredes. Bueno, eso supuse en esa época. Y cuando entramos, no, fíjate, empezaron a escarbar, empezaron a levantar el piso. Y en el piso, esa recámara o vestíbulo era una especie de 10 por 10, así que no era pequeñita, 10 por 10. Y todo el piso, Toño, de veras, había refrigeradores, bueno, con calefacción especial, con clima especial, con paquetes y paquetes y paquetes y paquetes de dólares. Terminado ese cuarto, me sacaron y me votaron. Y me votaron y yo decía, ¿cuánto dinero hay? ¿Cuánto? Bueno, no reportaron nada, Toño, te confieso. Guillermo González Calderón y se robó todo, todo se lo robó. Este, en alguna ocasión Guillermo González Calderón y encabezó, encabezó un operativo, fíjate, desde el paso, desde el paso, Texas, con helicópteros, aeronaves de la DEA. Se las prestaba la DEA, por eso te decía que es el equivalente a Genaro García Luna. Se las prestaba la DEA y encabezó un operativo en un rancho que se llama Santa Elena, en Ojinaga, que está abajo de Ciudad Juárez. Este, para cazar a un narco que se llamaba Pablo, el zorro del desierto de Ojinaga. Pablo Acosta Villarreal, mira, Pablo Acosta Villarreal, hace ya tanto tiempo que no recordaba el nombre, pero es Pablo Acosta Villarreal, el zorro del desierto de Ojinaga. De Ojinaga estaba refugiado en un rancho que tenía no sé cuántas talegas o costales, como quieran llamarle, repletos de dólares. Y mira, ese día, con autorización de la DEA, Guillermo González Calderoni lo mató, lo mató y desaparecieron todos los costales de dinero, Toño. Así que ese mundo que yo recreo, te digo después en un libro que se llama Cártel de Juárez, ese mundo lo estoy recreando hoy con Genaro García Luna y con Cristina Pereira Galvez y con Calderón, porque entonces yo decía que el jefe no era Guillermo González Calderoni, sino Carlos Salinas de Gortari, y que contaban con el apoyo de la DEA y de otras agencias de justicia de Estados Unidos, de impartición de justicia, y que con ellos colaboraban, colaboraban. Finalmente, Guillermo González Calderoni se va a entregar. Cuando termine el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ven que no pueden controlar a todos los cárteles que había en esa época, pero lo intentaron y se va a entregar a El Paso, a Estados Unidos, y lo reciben como testigo cooperante, y lo protegen un tiempo. Finalmente, lo cazan en un edificio en McAllen, en Texas, y con un francotirador. Y ahora estoy reviviendo las escenas con otro escenario, pero similares, Toño, el derroche pleno de todo lo que da el narco en este país, de todo lo que da para que se corrompieran los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN, Toño. Sí, no, y tiene mucha profundidad todos los alcances que ha tenido esta maquinaria, que empieza desde el tráfico, la corrupción de las autoridades, la llegada aquí a los Estados Unidos, el envenenamiento de muchas personas que terminan muy mal ellos y sus familias. Pero hay algo que resalto de lo que planteas. Desafortunadamente, dimos un paso de la ficción a la realidad, de cuestiones que pensábamos solamente existían en el Netflix, en esas narcoseries horrendas de Telemundo y de Univision o de Televisa, pero que son verdaderas, ¿no? Esa es la realidad, lo que está ocurriendo y estás documentando tú aquí, querido Paco. Y déjame también agregar esta conversación y le pido al equipo que nos grave a nuestro queridísimo compañero Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras. Por supuesto, gran corresponsal de guerra. Querido Jaime, bienvenido a Sin Censura. Don Antonio, ¿cómo está usted? Don Paco, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí listos para lo que me digan ustedes. Pues, ¿qué te parece que continuamos con esto que nos estaba planteando el querido Paco Cruz? En estos momentos, Vicente nos planteaba que sigue la fase de deliberaciones, ha tenido oportunidad de ver, no de platicar, pero de ver a la familia de Genaro García Luna, pero resulta verdaderamente lamentable que hayamos pasado de la ficción a la realidad, de situaciones que parecían única y exclusivamente de Hollywood o de serie chafa de Televisa a esta nuestra realidad. Estamos hablando de muchísimos millones involucrados y que por eso funcionaba esa maquinaria. Hoy, pues, esa situación no fue incluida, lo que habría obtenido Genaro García Luna, en el juicio no se lo permitieron a los fiscales, el presidente decía, ¿cómo es que los fiscales no lo plantearon? No, así lo plantearon. Lo que pasa es que no los dejaron el juez, no los dejó el juez continuar con su planteamiento, pero vaya, vaya que hay mucho que ver en el caso de Genaro García Luna y mucho que comprobar con esa máxima, el que sigue al dinero sigue al crimen, querido Jaime. Sí, fíjate que todo esto tiene que ver con la posición tan ambigua de que ha asumido el juez Brian Cogan en este asunto, porque dejó prácticamente en el terreno de la ambigüedad. En principio, les desarmó la argumentación de los fiscales para que se considerara la continuidad de la conspiración hasta después de que dejó el poder Genaro García Luna o dejó el cargo. Los fiscales insistieron de una y otra vez que el fin de la conspiración no terminó después de que Genaro García Luna y que Genaro García Luna nunca dio una muestra o nunca inició un acto para desembarazarse de esa conspiración con el cartel del Chapo Guzmán. Pero de alguna manera el juez Cogan hizo como Pilatos y se lavó las manos y ahora ha dejado en manos del jurado esta decisión tan complicada. Y estaba viendo la última entrega de Jesús García en la opinión donde precisamente se refiere a este tema. Entonces, es un tema enrevesado. Y ya lo advertía también Vicente Serrano que es un tema enrevesado porque parece ser que la conspiración tiene que estar vinculada de forma tácita a la acusación. En fin, es un enredo. Entonces, al final del día, le concedió a los fiscales que ellos, dice, los fiscales no tienen la obligación de demostrar que el acusado se retiró de la conspiración. Es decir, sino que, y esto recae en la defensa de García Luna, dice, en este caso, García Luna debió realizar una acción afirmativa para confirmar que dejó de ser parte de esa conspiración. En otras palabras, García Luna, si el jurado quiere creerle que dejó esa conspiración, debió haber denunciado, debió haber roto, haber hecho pública esa ruptura con esa conspiración. Híjole, perdimos por ahí al queridísimo Jaime Hernández. Vamos a ver si doña Ceci nos puede echar la mano para reconectarlo. Estaba muy interesante lo que nos estaba planteando aquí Jaime. Ya te tenemos de vuelta, Jaime. Sí. Fíjole de segundos. Sí, dice, este martes el jurado continuará con las deliberaciones sobre si haya culpable o no culpable. Y entonces, a mí, francamente, esto es todo un enredo y yo entiendo hasta cierto punto la frustración del presidente López Obrador porque precisamente el presidente López Obrador en esta mañanera dijo que cómo es posible que no se tenga en cuenta el tema de la conspiración porque, claro, de ella se derivan o se desprenden la cantidad millonaria que ha invertido o que distrajo García Luna porque se supone que la conspiración con los cárteles viene de los bonos que le daba el cártel de Sinaloa pero también del robo, del robo de la sustracción de fondos federales a través de empresas fantasmas. Entonces, yo entiendo la frustración del presidente y lo que es más yo la comparto. Yo no entiendo muy bien estas medias tintas del juez Hogan y yo no sé si el objetivo del juez Hogan es buscar que los activos de Genaro García Luna se queden en Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de México va a insistir mucho en que ese dinero forma parte de la conspiración que tuvo García Luna mientras fue el secretario de la Seguridad. Así es que este último tramo se enfrenta, digamos, a esta decisión tan rocambolesca, tan extraña, tan enrevesada. Pero si yo formara parte del jurado yo estaría hecho un lío a estas alturas porque estaría pensando, bueno, a ver, si lo considero, si lo declaro culpable, ¿qué pasa con el tema de la conspiración? ¿Habría que retirarla o no? Entonces, es un poco revuelto porque, mira, te voy a ver cómo frasea Jesús García. Dice, luego de una fallida jugada de los fiscales generales el juez Brian Cogan dejó abierta la puerta para que el jurado decida si retira los cargos de conspiración por narcotráfico a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Sin embargo, añade Jesús García, eso no significa que el exfuncionario durante el gobierno de Felipe Calderón pueda salir libre o no enfrente otras consecuencias legales debido a que el jurado primero debe determinar que García Luna es culpable de todos los cargos de conspiración antes de tomar una decisión sobre el retirar las acusaciones. A mí ya me perdí un poco, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí el juez Cogan. Deben encontrarlo culpable primero, primero. Y luego, considerar retirarle los cargos de conspiración solo si lo encuentran culpable. Y ahora, si lo encontraron no culpable de toda la conspiración, entonces no pueden retirarle los cargos. Si es miembro de la conspiración, debe saber que es miembro antes de considerar el retiro de los cargos. Yo me volvería loco con estas instrucciones del juez Cogan, ¿no? Porque, es decir, dice, tengan en cuenta que el retiro de cargos se debe a que dejó de participar en una conspiración. Es una defensa potencial solo en cuanto a los cargos uno, dos, tres o cuatro de la acusación. Entonces, díganme ustedes, amigos, yo, los miembros del jurado, están haciendo cebolas, haciendo cebolas. Exactamente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver si los miembros, los doce miembros del jurado son capaces de desembrollar esta, esta, este galimatías judicial que les ha puesto el juez Cogan, porque va a ser muy interesante, va a ser muy interesante, claro. ¿Sabes también lo que ocurre, Paco y Toño? Que la jerga judicial es como otro idioma, ¿eh? Es como otro idioma. Así, para nosotros los periodistas que somos legos en temas judiciales, el lenguaje de la jurisprudencia, el lenguaje de los abogados, es así algo como que tanto cielo, uno tiene que ser exégeta, ¿no? Interpretar, experto en interpretar este tipo de lecturas. Y yo, francamente, prefiero esperarme antes de regarla, porque ya me hice bolas, ¿no? Yo lo que quiero saber es si la mayoría o por unanimidad los miembros del jurado lo declaran culpable y si acaso una vez considerado culpable no descartan el principio, la acusación de conspiración, ya que solamente los miembros del jurado pueden hacerlo. ¿Me expliqué o no me expliqué? No, sí, pero es un poco confuso y en efecto, queridos compañeros, querido Paco, querido Jaime, la figura del jurado en el derecho anglosajón es muy controvertida, pero en estricto sentido está diseñada con tal de que sea el pueblo el que imparte esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que les corresponde, la justicia, ¿no? Así está diseñada. Sin embargo, así como lo plantea Jaime, en estos últimos tiempos hemos visto cómo al intentar que sea completamente imparcial esa justicia, completamente ciega, en la selección de ese jurado, pues se caen este tipo de visos de personas que definitivamente ni van a entender el caso, ni van a entender las galimatías, me encanta esa palabra, por cierto, Jaime, las galimatías que se presenten durante el juicio, en definitiva, va a ser muy muy difícil para el jurado entender este tipo de circunstancias, creo que si Genaro García Luna estuviera siendo juzgado en México con un jurado como en Estados Unidos, sea quien sea la persona que estuviera en ese jurado, tendría un contexto, habría sido afectado directamente, y no estoy diciendo que Genaro García no haya afectado a los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos, por eso está siendo juzgado aquí, porque está acusado de conspirar para traficar cocaína, de provocar una serie de problemáticas para el pueblo de los Estados Unidos, pero con el que la gente está más relacionada es con el pueblo de México, el pueblo de México está más relacionado con Genaro García Luna que pues algunos jurados que ni idea tenían de quién se trataba, ayer fui al dentista y la señora dentista que me atiende es muy política y siempre pone en sus pantallas las noticias y pues sabe de sin censura, sabe que somos periodistas y me hace un buen de preguntas siempre sobre México y es completamente estadounidense, ni idea tenía del juicio de Genaro García Luna, imagínense, hay una persona que les digo, una dentista que es parte del pueblo estadounidense que ve las noticias en todo momento, no tenía ni idea ni de quién era Genaro García Luna ni de que había un juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, así que como dice Jaime, yo también estoy ahí preocupadón por la respuesta que puedan dar ahí los jurados a ver en qué termina todo esto y le pido al equipo que nos grave porque antes de que vayamos a más información que nos está llegando a cuenta gotas por parte de los corresponsales entre estos Vicente Serrano, quiero escuchar su opinión sobre este pues este editorial que hace Carlos Loret de Mola sobre Felipe Calderón, está sorprendiendo a muchísimos que Carlos Loret de Mola quien muchas veces ha apapachado a Felipe Calderón, se ha puesto de tapete en las entrevistas para él, ha sido vinculado una y otra vez a precisamente Felipe Calderón, salen sus fotos en el Teletón en las que están de muy amigos y etcétera y efectivamente ha habido una falta absoluta de comentario al respecto del juicio de Genaro García Luna, pues sí comentó, sí hizo algún tipo de comentario si de pronto pareciera que le muerde la mano a quien tanto ha apapachado a lo largo de su carrera. Escuchemos y quiero escuchar su opinión queridos compañeros. Fíjese que este fin de semana en lo que yo considero el peor timing de la historia el presidente de 2006 a 2012 en México Felipe Calderón publicó un artículo en el periódico Reforma dando línea de qué tendría que hacer la oposición. Digo, para Reforma espléndido tener un artículo de Calderón en portada y meterse en la agenda eso no digo mal timing de Reforma de Reforma muy buen timing de Calderón. A ver si tienes a tu brazo derecho de seguridad en el banquillo de los acusados en Nueva York y cuya sentencia está no hoy no porque hoy no hay sesión pero mañana o pasado o sea si tienes a punto de quedar estructuralmente desacreditado tu gobierno y el eje central de tu gobierno que fue el combate al crimen organizado porque en una de esas sentencian a tu brazo derecho por ser narco no te pongas a dar clases de democracia ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Queridos compañeros Paco te escuchamos primero Bueno pues mira vamos a decir que ese lenguaje es tan enredado como el lenguaje judicial son recuerda los medios de comunicación y esos grandes periodistas esos monstruos como como Carlos Loret de Mola a lo que se dedicaban hasta que ganó el presidente López Obrador o Andrés Manuel López Obrador ganó los comicios presidenciales en 2018 a lo que se dedicaban era dar mensajes políticos entre las élites ese ese era su trabajo eran ellos los voceros de ciertas facciones cuando convenía o según las cantidades de dinero ellos eran los voceros y eran los intérpretes de los mensajes que se enviaban este no tenía otro propósito ese tipo de periodismo que que darse mensajes entre sí para ver cómo iba la situación se enojaba un senador con otro senador iba con su periodista consentido le pagaba una nota y este periodista le mandaba el mensaje o la respuesta al enemigo al rival lo mismo hacía la presidencia de la república así que seguramente quienes tuvieron a Carlos muy consentidos muy de la mano le están mandando un mensaje al presidente Calderón ¿por qué? porque está intentando convertirse en lo que no pudo ser en México un líder pero además está intentando convertirse a través de una agenda propia convertirse en el líder de una oposición que no se encuentra que no se haya y aprovecha el momento político que se lo da reforma porque bueno yo lo he platicado reforma es un proyecto político de la extrema derecha de la derecha conservadora y reaccionaria y aprovecha muy bien el momento y Carlos ¿con quién platicó? pues con la gente que siempre ha estado con él y le dijeron espérate ¿cómo se va a convertir? ¿y quién es en este momento? Claudio X. González ese sector empresarial que tampoco debe estar muy contento con Felipe Calderón ese sector empresarial dice espérate ¿cómo nos va a venir a quitar ahorita lo que ya estamos construyendo? mal o bien mal o bien y más mal que bien porque hay que ver cómo está esa oposición dar al catre que no encuentran la salida para ningún lado así que ese mensajero hoy revirtió un mensaje para Calderón en el que no tenemos nada que ver nosotros sino es un mensaje para Calderón espérate ese papel ya lo tomaron Claudio X. González y otros empresarios y es el papel de ellos así que tú fracasaste estás allá no pudiste construirle un partido a Margarita Zavala no pudiste sacar adelante la candidatura o llevar a buen término la candidatura presidencial independiente entonces se están enviando mensajes son mensajes cifrados mensajes entre las élites que de pronto para nosotros parecen incomprensibles pero ve es directito alguien que le dio mucho dinero alguien que los tuvo comiendo de la mano este no solo a través de García Luna directamente entonces le están enviando un mensaje ya hay jefe ya aquí tenemos la oposición tiene a quien tiene a Claudio X. González punto no hay otro jefe y tiene de ayudantes a quien Alito Moreno a Marco Cortés entonces pero te digo hay que interpretarlo como eso si reforma un proyecto político de la derecha derecha regiomontana y en especial de la de Monterrey y este Carlos Lórez de Mola un producto de la mensajería política que se dio en este país históricamente no nuevo históricamente y él llega y se inserta en eso y es mensajero de las élites es decir es un corre ve y dile en el buen sentido o en el sentido peyorativo es un corre ve y dile y se están lo están usando como siempre lo usaron como un mensajero de las élites en este caso empresariales y políticas de la derecha y le están diciendo a Felipe Calderón ya hasta ahí párale ¿por qué? porque ya hay nuevo jefe en la cuadra y puede ser es muy muy claro esto que que planteas Paco ya se la sándwich en el en el reforma ya se la sándwich Loret de Mola ¿no? es muy probable según plantea precisamente el Pew Research Center que sea declarado culpable Genaro García Luna se ha planteado como es que solamente el 1% de los casos federales resultan en en sentencias no pues de de no culpable esa es la realidad pero pero pues ahí está ahí ahí están estos pseudo periodistas que en el pasado hablaban muy bien de Genaro García Luna y de Felipe Calderón lo apapachaban mucho le pido al equipo que nos grabe para escuchar también tu opinión querido Jaime pues ¿qué quieres que te diga Toño y Paco? mira para mí a mí no me no me gusta lanzar epítetos de manera gratuita pero yo creo que con estas declaraciones Loret de Mola ha demostrado que es un ingrato que es un traidor un mal nacido y un chaquetero me explico suele decirse que una una persona agradecida o es de bien nacidos ser agradecidos así dice la frase y yo encuentro por eso que Carlos Loret de Mola es un mal nacido porque toda su riqueza toda su reputación su encumbramiento se produjo precisamente gracias al apoyo de Felipe Calderón y si me apuran un poco hace exactamente cuatro meses cuatro meses el expresidente Felipe Calderón aparecía en esta conferencia de la fundación internacional liberal internacional esta organización que preside Mario Vargas Llosa en Madrid y en esa conferencia Felipe Calderón no solamente adelantó no solamente esbozó las propuestas que ahora publica reforma en forma de ensayo ya desde ese entonces Felipe Calderón despepitaba estas propuestas de que la coalición de los partidos la regeneración de los partidos la creación de un nuevo partido capaz de impedir la victoria de Morena en el 2024 bueno pero en esa misma conferencia con nombre y apellido presentó a Carlos Loret de Mola como el periodista más exitoso como el periodista estelar que había que se había convertido en la principal víctima del ambiente de persecución contra los periodistas en México por parte de Adresmano López Obrador escogió precisamente el caso de Loret de Mola y de Víctor Trujillo para presentarlos como dos periodistas que han sido perseguidos injustamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entonces a sólo cuatro meses de esa denuncia en Madrid de Calderón que venga ahora Carlos Loret de Mola y con este tono de yo la verdad es que no lo conocía Calderón o sea qué tontería qué mal timing escoge Calderón y aparte te interrumpa pero no que eran vecinos o sea exacto tienes a tu a tu secretario de seguridad pública en el banquillo los acusados acusados como un narco tienes a tu ex vecino ahí también Loret de Mola perdón que interrumpa yo creo que además mira yo siempre he creído mira este mundo del periodismo y la política Paco lo conoce yo tengo más casi 50 años en este oficio este mundo de la política y el periodismo es muy puñetero no te das no tienes idea de la serie de traiciones de este de cuántas veces periodistas y políticos se dan la espalda porque así les conviene eso es básicamente pero que y además creo también en el principio de que la lealtad antes que nadie tiene que ser contigo con tu conciencia con tus ideales y entonces para que te quedes tranquilo y puedas dormir tranquilo pero en este caso que nos ocupa Carlos Loret de Mola un tipo sin principios un tipo que carente de toda ética que le dé la espalda a a Felipe Calderón que fue quien prácticamente lo encumbró a mí francamente yo esperaba que que Carlos Loret de Mola traicionara que se yo no sé ha traicionado a sus amantes ha traicionado a sus colegas se acuerdan estos Laura Barranco y toda esta gente a la que traicionó y dio la espalda ha traicionado a toda esta gente ¿no? pero que ahora traiciona quien más lo benefició dices híjole híjole ahora sí que que el día de mañana sale una noticia extra Loret de Mola traicionó a su padre y a su madre a mí no me extrañaría pues quien no mire no sé ahí está su papá que también es otro junior de la política aquí nos lo ha planteado Paco Cruz pero es algo que también le hemos dicho al público consentidor de Sin Censura como es que son estas familias que desafortunadamente nos imponen en los mejores puestos del empresariado de la política del periodismo ¿no? ahí tiene usted que el abuelito si se le puede decir así de Carlos Loret de Mola fue un muy cuestionable gobernador priista de Yucatán su papá como junior llegó directamente a un programa taurino a los veintitantos años ¿no? como si si verdaderamente tuviera el conocimiento yo yo soy antitaurino ¿no? pero sé que es se necesita mucho conocimiento para tan horrendo tan horrenda situación ¿no? no puede hacerlo cualquier villamelón pero aún así ahí lo metieron estuvo en la política lo mismo Carlos Loret de Mola todo esto se lo debe a sus contactos a sus conexiones y como bien lo menciona Jaime Hernández es muy cuestionable que ahora para salvarse de esta situación le dé la espalda a a Felipe Calderón aunque a lo mejor es parte de la Faramay a lo mejor hubo la llamada ahí desde Madrid tú echame la culpa tú cuestioname a ver qué pasa con todo esto ¿no? no sé no sé ya saben que pues es el señor Montajes y ¿quién le puede creer algo al señor Montajes? y le pido al equipo que nos grave porque miren hay una información de último momento nos nos manda Vicente información de último momento dice que está muy tensa la espera adentro de la corte del distrito este de Nueva York que no hay más corresponsales más que Keegan Hamilton de Vice Jesús García de la Opinión el corresponsal de Televisa y él 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 junto con el querido Carlos Hernández como representantes de los medios independientes ya no hay más en la en la espera de esta audiencia que pues podría tener muchísimos asegúnes esa es la última información que tenemos desde adentro de la corte del distrito este de Nueva York yo te quería también a ti preguntar querido Paco ante pues todo lo planteado en cuanto a a las pruebas a lo difícil de la pues de la esa jerga jurídica y ante pues lo que lo que vendrá será necesario que este juicio tenga aún más alcances como tú has planteado y como uno presidente López Obrador ha planteado verdaderamente podríamos sacarle más jugo a estas declaraciones verdaderamente el que se haya presentado este juicio el que se haya mencionado a alguien como Felipe Calderón con nombre y apellido en ese juicio será razón suficiente para que no en México sino aquí en los Estados Unidos se retome el caso y así como del juicio de Joaquín Guzmán Loera se generó el juicio de Genaro García Luna de este se genere el juicio de Felipe Calderón mira Toño que si hay elementos no pero claro hay que tomar en cuenta el sistema judicial de Estados Unidos no el nuestro hay elementos por eso lo están enjuiciando parte porque hay todos los elementos la fiscal principal del caso logró muchas cosas este entonces si tomamos en cuenta lo que es un juicio juicio por jurado popular para Estados Unidos y las acusaciones que lo tienen allí a Genaro García Luna la conspiración no pero claro que hay elementos hablan de por ahí de 50 mil kilogramos de cocaína en la sumatoria no este entonces si hay elementos y más allá de la decisión a la que o la decisión que alcance el jurado este no pero claro que se tiene que llegar mira no solo nombraron a Calderón si nombraron al secretario general de defensa a Guillermo Galván Galván es decir habría que llegar a la mafia de los generales o a los grupos que hay dentro del ejército y que históricamente históricamente se han aprovechado del narcotráfico es decir en este país no puede entenderse el narcotráfico sin el ejército podemos nombrar a él o a Juan Alevalo Gardoqui que protegía a Rafael Caro Quintero trabajaba con Rafael Caro Quintero y a otros generales o algunos ya muertos si este Francisco Quiroz Hermosillo Arturo Mario Arturo Acosta Chaparro hay dentro de las filas del ejército un grupos que se dedican a eso también va parte del narcotráfico de este país lo podemos documentar en a a principios del siglo veinte si en plena revolución a coroneles generales del ejército revolucionario entonces y que después cuando se institucionaliza sirven como ejemplo para demostrar que hay un generalato que históricamente ha vivido del del narcotráfico y tenemos que llegar a depurar al ejército a depurar las fuerzas de del poder judicial que tampoco se puede entender cuántas veces vemos Toño que hay elementos suficientes para decretar siquiera no olvídate la condena si la la el encarcelamiento y vemos que se van el caso más reciente es el de el de el de de Nazo Alomino que está preso pero le dan un amparo para que pueda mover su fortuna si de algo tienen que vivir los narcos y de alguien tienen que salir las cuentas para pagar entonces los jueces jueces magistrados ministros también debe debe haber una depuración en el poder judicial de la federación y debe haber lo mismo en el resto del poder judicial en los estados es decir no puede quedarse hasta allí y tiene que llegar a Calderón a Margarita Zavala tiene que llegar a Vicente Fox tiene que llegar a Martita Sagún Jiménez si tiene que ser más amplio tiene que llegar a Enrique Peña Nieto claramente tiene que llegar a Miguel Ángel Osorio Chong que le bañó miles o le trianguló miles de millones de pesos al cártel porque hoy podemos hablar de un cártel o una organización criminal bien cimentada que encabezaba por lo menos de daba la cara Genaro García Luna este a Jesús Murillo Caram que era el procurador hay muchos elementos para retomar las investigaciones y avanzar en adelante no se puede quedar en Genaro García Luna porque sería condenarnos a seguir lo mismo y mira yo nada más quiero hacer una anotación Toño Jaime en el caso de Loret de Mola en realidad no es que no tengan o que sean puñeteros o que sean traidores es que siempre fueron mercenarios ciertamente vivieron de ellos vivieron de ellos y en el caso de Calderón que hubo una explosión de periodistas millonarios y con Peña ya eso fue un degenere un degenere de dinero es decir este son son y han sido mercenarios sirven a los intereses del que más dinero o a los intereses del más cercano que tengan así que hoy pueden darle la espalda a Calderón sin ningún remordimiento sin ningún agradecimiento porque son eso los mercenarios no tienen agradecimiento son mercenarios de la comunicación son vendedores de silencio y son intérpretes de los grupos que se acerquen en ese momento a ellos y tengan mayores intereses entonces también a ellos debe llegar ¿sí? el periodismo de este país se debe limpiar retomé el caso porque tiene es mucho más amplio cuando el dueño del Universal con Francisco Hili Ortiz dice hay 25 millones de pesos mensuales sí hombre pero es una campaña de turismo el tipo está reconociendo que le dieron 25 millones de pesos mensuales es decir si hay narco dinero en los periódicos que lo disfracen es otra cosa y luego él remata y dice pero pagamos impuestos ¿y qué importa que paguen impuestos? están inmersos en los dineros o en el dinero que genera el narcotráfico en este país y por lo tanto la limpia la sacudida del caso Genaro García Luna debe alcanzar a la prensa al poder judicial y debe llegar a personajes otros políticos del PRI y del PAN que han sido involucrados en narcotráfico no es este este juicio no es producto de la casualidad de que ah mira nos enteramos de que el secretario de seguridad pública de Calderón es narco lo vamos a traer no es producto de una historia sucia escondida de una historia que incluso lavó la prensa y de pronto la encontró allí y ahora la esconde y publica muy pocas cosas no debe haber una limpia total en este país empezando por la prensa o la llamada gran prensa nacional Toño y Jaime si 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 en definitiva y especialmente ahora que esa prensa nacional como que ya se dio cuenta de lo que podría ser el desenlace de su gran protegido Genaro García Luna a lo mejor bajo la premisa de que pues ya si de pronto enfrenta una consecuencia dura como una cadena perpetua el que se ha llevado a una prisión como ADX Florence que es la la peor prisión que existe aquí en los Estados Unidos le dicen el infierno en la tierra pues a lo mejor ellos están exentos de esto que nos planteabas tú Paco que Genaro García Luna tiene sus propias carpetas de la corrupción de esos que ahora podrían criticarlo como Carlos Loret de Mola le pido al al equipo que nos para también escuchar a Jaime Jaime es importante que pensemos en los alcances que pueda tener este juicio ya que supuestamente nos acercamos al final nos lo han planteado durante toda la semana hoy podría ser el último día hoy podría llegar la deliberación tú nos dices no es tan fácil si yo fuera jurado estaría hecho unas bolas impresionantes pero sin conocer obviamente el desenlace de este de este juicio ya lo que se ha planteado las pruebas que se han presentado lo que se ha dicho qué repercusiones van a tener para para México deja tú Estados Unidos mis Estados Unidos es otra cosa no pero para México para su prensa para para la realidad política de México pues fíjate que yo soy optimista yo quiero pensar que en alguna medida el jurado sí va a cumplir con su trabajo y lo va a declarar culpable y además hay otra cosa interesante supongamos que el veredicto no nos satisface a ninguno de nosotros porque lo consideran culpable de una como decía el presidente hoy va a resultar que va a ser el parto de los montes que nace un ratón yo entiendo la frustración del presidente incluso entiendo esta este pesimismo del presidente porque no confía en un sistema judicial estadounidense que tiene sus peculiares formas de sancionar y de impartir justicia digamos que es una crítica acertada este justa pero claro si la comparamos con la justicia de México mejor nos callamos ¿no? pero en cualquier caso yo a diferencia del presidente yo sí soy un poco optimista porque sé que si la libra en esta ocasión Gennaro García Luna y la condena no es tan tan ejemplarizante yo creo que el propio sistema de Estados Unidos va contiene una serie de salvaguardas que no la van a dejar escapar además también México y ya se lo dijo el presidente lo confirmó hay causas pendientes de Gennaro García Luna y pedía su extradición o sea que en cualquier caso esta historia no se acaba hasta que se acaba como bien decía el Yogi Berra ¿no? bueno eso por un lado así es que pues vamos a ver qué qué impacto puede tener yo espero yo yo creo que va a ser una condena de la cual vamos a estar obligados a extraer consecuencias y quizá una de las consecuencias es que es una por ejemplo la parece mentira pero es sintomático el hecho de que Carlos Lore de Mola ya desde esta mañana se desmarque ¿no? como decía Vicente esta mañana ya las ratas comienzan a abandonar el barco y espero espero que todos aquellos pseudo periodistas como Carlos Marín Joaquín López Dóriga Ciro Gómez Leiva se traguen se traguen todas sus mentiras y que espero que esto de alguna manera empuje empuje la nueva forma de entender el periodismo ¿no? así es que esa es mi esperanza y también que hay una revisión de nuestro aparato judicial porque es vergonzoso que Genaro García Luna no haya podido ser juzgado en México tiene que haber una le hemos dicho una vez el aparato de justicia en México es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático ¿no? lo mismo que los medios de comunicación esperemos que haya este consecuencias al respecto y nada más déjame echarle un olé torero al maestro Paco Cruz porque qué banderilla qué banderilla le puso hablando de la fiesta hablando de la fiesta qué banderilla así magistral efectivamente estoy de acuerdo contigo maestro Paco no podíamos esperar menos de estos personajes como Carlos Roré de Mola porque efectivamente siempre han sido unos mercenarios pues totalmente de acuerdo con esto estoy estoy muy de acuerdo con ustedes queridos compañeros espero que en esto se mantenga sin censura que no le pase en algún momento lo que le pasó a Proceso en lo que se ha convertido hoy Proceso porque aquí aquí sí está el verdadero periodismo libre e independiente y me da mucho gusto siempre compartir este espacio con ustedes en sin censura y pues les quiero agradecer como siempre su comentario su análisis lo muy enriquecedor que resulta sé que van a estar más al rato con nosotros ante pues el caso de que exista una deliberación mientras tanto pues por qué no nos comparten sus redes sociales Jaime tú que estás con el uso de la palabra por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo ya falta falta poco más de una hora para que entremos al aire con noctoparasínicos acuérdense empezamos a transmitir a eso de las 14 horas para hacer seguimiento de lo que está ocurriendo en Nueva York también vamos a analizar este tema de cómo las ratas abandonan el barco que va a estar interesante así es que los esperamos a partir de las 14 horas en no aptoparasínicos búsquenos en youtube no aptoparasínicos en la campanita suscríbanse para que les notifique también les pido que nos siguen a través de nuestras redes sociales en arroba Jaime Jouno y también a través de la sección de la jornada sin fronteras del gran periódico La Jornada como siempre un placer estar con ustedes caballeros un abrazo a ti querido Toño y un abrazo también al maestro Paco Cruz un abrazo Jaime Hernández el editor de la jornada sin fronteras y gran gran corresponsal de guerra quien sin censura Paco también compártenos tú por favor tus redes sociales mucha gente también aquí te hace las preguntas vía chat y quieren ponerse en contacto contigo bueno ya sabes este Toño arroba Paco Cruz Jiménez en twitter Francisco Francisco Cruz Jiménez en facebook y nada más recuerden es importante este caso porque de pronto este país se vio inmerso en la economía del narco que arrastra a todo el sistema político hasta el 30 de noviembre de 2018 Jaime un abrazo Toño igual un abrazo muchas gracias como siempre y al rato nos vemos al rato nos vemos queridos compañeros muchísimas gracias se lo tiene usted también al queridísimo Paco Cruz gran periodista gran corresponsal gran escritor aquí en Sin Censura y y